Annyeonghaseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume agarrense el calzon porque el dia de hoy vamos a hablar largo y tendido seguramente este video va a durar muchisimo las he abandonado en el chisme coreano como es que nuestras comadres de momolan terminaron pagando un reality show donde creen la comadre siel y la comadre billon juntas en un video si se quieren enterar hermanas quédense porque ademas tambien vamos a hablar acerca de como es que son jonki y son hekyo al parecer van a protagonizar juntos un nuevo drama y la comadre aye hyun nos sorprendio a todas con su nuevo look y con una publicacion que hizo por alla en el instagram la comadre sungri vamos a hablar de todo eso el dia de hoy asi que no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y tambien hermanas denle like a este video no sean culeras porque asi me ayudan mucho y ademas no les cuesta nada nada mas click like y ya y si hubo un tema esta semana que nos volo a todo mundo la peluca fueron las comadres de momolan la comadre daisy su agencia porque de repente asi de la nada la comadre daisy en compañia de su mami agarraron y se fueron a un canal de televisión de corea llamado kbs a revelar una serie de cosas que a nosotros cristo rey porque nos enteramos que supuestamente el reality show en el que participaron las integrantes de momolan habia estado truqueado comadres que hubo fraude tambien por alla que ya estaba arreglado uy no hermanas la comadre daisy no se guardo nada y nos revelo un chorro de cosas aunque despues la comadre agencia ni tarde ni perezosa dio un comunicado explicando cada uno de los puntos que dio a conocer daisy y pues desmintiendo todo lo que la comadre habia dicho dando su propia version y es que resulta que a inicios de esta semana la comadre daisy agarro y dio una entrevista a kbs en la que revelo que despues de haber sido eliminada del reality show en el que estaba compitiendo para formar parte de momolan ya ven que la comadre daisy pues no llego a ser de las finalistas sino que la eliminaron y resulta que la dinamica de este reality show era que a cada concursante que iban eliminando que iban sacando del programa se le cancelaba su contrato de trainer de aprendiz con la agencia de momolan el MD Entertainment pero supuestamente la CEO la persona encargada de manejar el MD Entertainment le dijo comadre 20 vamos a platicar te tengo un negocio te tengo una propuesta mira tu eres muy mona tienes mucho talento y no te preocupes ya tenemos planes para ti pues resulta que la comadre esto lo interpreto de que el programa ya estaba arreglado despues obviamente salio la agencia a decir sabes que comadre estas bien equivocada porque las cosas no fueron asi pues resulta que dentro de esta entrevista que dio la comadre daisy tambien revelo que pues ella nada mas no veia las ganancias ella estaba trabajando ella estaba promocionando y pues resulta que la comadre nos revela que cuando le llega el primer estado de cuenta ella bien contenta para ver pues cuanto dinero ya tenia en la cuenta cero comadres al contrario tenia tremenda deuda con la agencia pues resulta que a la comadre le llego tarde el memo por no fijarse bien en el contrato se fue enterando que tenia que pagar parte de los costos de produccion del reality show en el que participo a la comadre obviamente se fue para atras loca quedo porque pues ella ya se imaginaba que iba a estar ganando los millones de ones y resulta que no que la comadre le debia a la agencia mas de 60 mil dolares despues obviamente salio la agencia y le dijo mira comadre de eso todas ya estaban enteradas cuando firmaron el contrato ahi se especificaba que las integrantes que resultaran ganadoras y que integraran al grupo que iba a debutar la agencia iban a correr con los gastos de produccion de aquel programa tambien dentro de esta entrevista que revelo la comadre Daisy pues ella se quejaba porque supuestamente ya ven que la comadre Daisy dejo de promocionar un tiempo con momola por asuntos personales pues ella dijo que durante el mes de mayo de 2019 le dijo a la agencia que queria retomar sus promociones pero la agencia le dijo sabes que comadre mira mejor tomate otro tiempo descansa relajate despues de toda esta entrevista obviamente todos los fans estabamos emputecidos con la agencia porque dijimos pobres comadres todavia que estan alla echandole ganas no me les pagas la agencia dio un comunicado en el que aclaro que todo lo que estaba diciendo la comadre Daisy era falso que ellos no habian arreglado el programa tambien revelaron en ese primer comunicado que todas las integrantes de momolan incluyendo a Daisy tenian conocimiento que una vez firmando el contrato con ellos para formar parte de momolan iban a tener que pagar parte de la produccion que costo hacer el reality show en el que fueron elegidas tambien revelaron que la que estaba ya desizañosa la que estaba pique y pique y amenazando a las comadres de la agencia era la mama de Daisy que fue ella la que tomo la decision de sacar a Daisy de la agencia y de momolan que eso se los voy a explicar ahorita porque aqui no termina este pedo despues de este primer comunicado que dio la agencia volvio a salir KBS la KBS tenia harta informacion por alla guardada porque nos revelo mas chisme resulta que dentro de esta segunda parte que dio a conocer KBS revelo que la comadre Daisy ya habia solicitado su salida de momolan y de la agencia que ella habia pedido que su contrato de exclusividad con la agencia fuera cancelado que ella ya no queria mas formar parte de esa agencia y que las comadres de la agencia le dijeron ah te quieres salir esta bien vete pero nos tienes que pagar cerca de un millon de dolares es decir que si la comadre Daisy se quiere salir de esta agencia tiene que pagarle a la agencia una multa de cerca de 1.100 millones de wands lo que se traduce a cerca de un millon de dolares porque asi esta estipulado en el contrato que ella firmo tambien en esta parte fue que revelaron que la comadre cuando en el mes de mayo del año pasado se acerco a los directivos de la agencia para decirles que queria regresar fue cuando le dijeron mira comadre es mejor que te tomes un descanso pues ni tarde ni perezosa la agencia obviamente pego el grito en el cielo y dijo ay comadre que estas revelando ya ya no digas nada ya ya nos exhibiste ya esto era entre nosotros que no eramos muy amiguitas pues resulta que no sale la agencia y dice a ver pongamos orden en este pedo y vamos a revelar y vamos a hablar las cosas como son y en numero 4 puntos aclarando todas las situaciones primer punto el tema del reality show y de que ya estaba arreglado y que habia sido fraude la agencia dijo que no que el reality show se llevo de manera organica que no hubo ninguna alteracion y que si llamaron a la comadre Daisy despues de que fue eliminada pero no la llamaron en secreto ni tampoco estaba arreglado su lugar lo que revelo la agencia es que los directivos de esta agencia se acercaron a Daisy y le dijeron mira comadre eres muy talentosa tienes potencial que te parece si no te cancelamos tu contrato de trainer de aprendiz segundo punto el tema el tema de los costos de producción de el reality show la agencia dijo que si que las comadres eran conocedoras de que una vez formando parte del grupo finalista es decir de Momoland y firmando el contrato dentro de este contrato habia una clausula que especificaba que las comadres que pertenecieran a este grupo iban a terminar pagando los costos de producción de ese programa en el que participaron a eso se le llama estrategia derivado de todas las promociones que hicieran es decir las comadres no dieron el dinero sino de todas las ganancias que hubiera de las promociones que ellas hicieran de ahi va a salir el dinerito para pagar los costos de producción por eso es que las comadres pues no han generado ganancias propias y el tercer punto y el cuarto punto es aqui donde nos volvemos locas resulta que en el tercer punto las comadres de la agencia revelan que si que la comadre Daisy si se acerco en el mes de mayo decirles que queria retomar sus actividades pero da la casualidad que en aquel tiempo las integrantes de momolan no tenian promociones no habia cancion de promocion no estaban promocionando nada para ese tiempo todas las promociones de momolan ya habian terminado por lo cual los de la agencia le dijeron a la comadre que se tomara un descanso pues porque no habia que promocionar comadre que cuando se acercaba el siguiente lanzamiento de momolan le mandaron a llamar a la comadre Daisy le dijeron a ver comadre te quieres unir al proximo lanzamiento lo estamos preparando la comadre se hizo la loca no respondio supuestamente lo que dijo la agencia es que la comadre no respondio y que a partir del mes de agosto la agencia ya no volvio a tener comunicacion con Daisy porque la comadre ya no queria saber de la agencia y que lo ultimo que se habian enterado es que la comadre queria terminar su contrato con ellas pero basicamente lo que resume todo eso es que la agencia le dijo ok quieres terminar tu contrato con nosotros esta bien vamos a platicarlo reunamonos todas los abogados tu tu mami nosotras platicamos para que esto termine pues bien en buenos terminos para que no terminemos agarrandonos de la peluca o terminemos en los tribunales y pues no te vamos a cobrar la multa pero vamos a platicarlo y vamos a platicar con los abogados para que todo esto quede bien pues resulta que la comadre Daisy dijo que no no acepto la oferta ay no hermana si te estan dando la salida de que ya no tengas que pagar no las ay no pues resulta que en esta parte la agencia revelo que la comadre Daisy no acepto ese trato no llego a reunirse con los abogados de la agencia ni con la mamá y que despues les volvieron a mandar una notificacion a la agencia de que la comadre Daisy pues les estaba pidiendo dinero y que basicamente la comadre Daisy queria terminar su contrato con ellos pero tambien por recibir dinerito y ahi es cuando la agencia dijo ah quieres dinero comadre nos vas a demandar y quieres dinero ah no pues ahora tu nos tienes que pagar la multa que se establece en tu contrato que es mas de 1.100 millones de wands el millon de dolares casi y la comadre pues quedo fria quedo fria y helada y ahi es cuando la comadre ya acudio a los medios de comunicacion para revelar todo esto que estaba sucediendo porque segun lo que revelo la agencia la mamá de Daisy un dia llego a la agencia y les dijo saben que miren comadres yo me voy a llevar a mi hija ya no quiero que este aqui todo esto supuestamente sucedio despues de que los medios de comunicacion revelaran la relacion que tiene Daisy con otra persona y que despues de que la agencia confirmo todo esto pues llego la mamá de Daisy a decir saben que ya no quiero que mi hija este aqui no 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 ni estamos ganando ni nada entonces pero los fans si estabamos como ok a quien apoyamos a Daisy a las Momoland a la agencia y muchos fans empezaron a opinar que evidentemente la agencia no es como de las mejores agencias pero cuando salio este ultimo comunicado pues si como que la mayoria del publico coreano y la mayoria de los fans se fueron no a favor de la agencia pero si dijeron como que lo que esta diciendo la comadre agencia tiene un poco mas de sentido de lo que revelo Daisy y pues miren a este punto quien sabe que es lo que esta pasando realmente alla lo unico que nosotros sabemos es todo lo que nos ha estado llegando a través de los medios oficiales porque este es un tema delicado comadres porque ademas esta poniendo en peligro tambien todas las promociones de Momoland del resto de las integrantes que aun pertenecen a la agencia y que aun estan promocionando como Momoland que es de lo que se estaban quejando varios fans del grupo que Daisy tal vez no pensó un poco las cosas y ahora esta pasando a dañar a las integrantes que aun estan con Momoland ya ven que las comadres ahorita estan promocionando un nuevo lanzamiento pero tambien me pongo a pensar un poco del lado de Daisy digo es que tal vez la comadre ha estado desesperada ya hasta este punto que tal tuvo que haber sido su sorpresa de enterarse que tiene que pagar tanto dinero cuando la comadre pues ni esta promocionando ni puede promocionar porque aun esta bajo el contrato de esta agencia si hace alguna promoción fuera de la agencia evidentemente la agencia la puede demandar o puede tomar acciones porque asi lo estipulan los contratos supongo que si la comadre ha de estar como helada fria la peluca se le fue hasta el cielo diria ay hermana si ahora que hago no pues una entrevista ayudenme alguien socorro auxilio pero por otro lado tambien digo ay es que comadre me pasas a dañar a las otras que aun estan promocionando las otras que culpa tienen las otras ya hasta pagaron su parte de la deuda porque evidentemente aqui quienes van a terminar pagando todas las consecuencias de este escandalo van a ser las demas integrantes porque el nombre que se esta viendo involucrado ni siquiera es tanto el de la agencia ni siquiera es tanto el de daisy sino mas el de momola ojala y la comadre daisy y su agencia se puedan sentar platica y que todo esto termine bien por el bien tanto del grupo como pues de todas las partes involucradas comadre yo les dije yo les dije que este video iba a ser largo asi que pasando a otro tema la comadre sungri ya no habiamos hablado de este tema pero resulta que en esta semana salieron algunas actualizaciones de lo que esta sucediendo con el caso de sungri no es mucha la informacion pero han habido por ahi algunos temas que nos volaron la peluca pues resulta que la fiscalia de corea del sur solicito a la corte coreana la detencion de sungri por 7 cargos la comadre fiscalia lo que quiere es que detengan a sungri que lo encarcelen de manera preventiva todo esto es preventivo pero la fiscalia ha dicho queremos que encarcelen a la comadre sungri de manera preventiva para que no vaya a escapar del pais para que no se vaya a esconder para que no se nos vaya a fugar para que no vaya a esconder evidencia por todo este tipo de situaciones es que la fiscalia ha solicitado a la corte coreana una orden para que detengan a sungri hace algunos meses atrás la fiscalia ya había solicitado a la corte que se detuviera a sungri de manera preventiva pero la corte después de analizar todo el caso de si detener o no a sungri dijo que no que no había motivos por los cuales detener a sungri pero en aquel momento simplemente eran por 5 cargos ahorita se han agregado 2 cargos a esta lista y se espera que el día 13 de enero se de una resolución para saber si si van a detener a sungri de manera preventiva o todavía va a seguir tal y como lo ha venido haciendo hasta el momento hablando también de sungri vamos a hablar rápidamente de big bang y es que resulta que las comadres de big bang van a estar durante el Coachella 2020 esto ya se había anunciado desde la semana pasada pero no habíamos tenido la oportunidad de hablarlo yo estaba con el jesús en la boca con este tema no les voy a mentir si estoy muy emocionado que van a regresar las comadres de big bang pero si estaba dudando mucho de esto porque la yg ya nos ha visto la cara de estúpidas y ya lo había confirmado yg lo confirmó Coachella porque hasta salió el nombre de big bang ahí en el cartel promocional de Coachella pero los integrantes de big bang no habían hablado de este tema es decir la tío pi la g-dragon la desun y la tallan no habían dicho nada de este tema no nos habían revelado aunque sea una pista y todos estábamos como será o no será y es que lo que se reveló la semana pasada según fuentes cercanas a yg entertainment es que hasta el momento en el que se había publicado el anuncio de Coachella los integrantes de big bang aún estaban platicando con yg si renovar o no renovar sus contratos con la agencia supuestamente lo que se informó en aquel momento es que las conversaciones iban avanzando positivamente y tal vez iba a haber una respuesta favorable pero pues todavía no podían asegurar nada yo cuando leí eso dije pues no me voy a creer tanto lo de Coachella no es que yo vaya a ir porque una pobre pero si dije puede ser que si las comadres no firmen se hagan las locas y ya no se presenten entonces si dije miren hasta que la g-dragon no me confirme nada yo miren mejor ni me creo nada porque esta señora yg ya nos ha visto la cara de estúpidas pues resulta que durante finales de la semana pasada la comadre g-dragon y el resto de los integrantes de big bang ya postearon en sus redes sociales el calendario de las presentaciones de Coachella 2020 haciendo referencia a que ellos van a estar ahí porque pusieron big bang Coachella 2020 y entonces yo dije ok esto ya es más seguro ya estoy más tranquila le creo a la comadre g-dragon porque ella no nos ha mentido oigan comadres y hablando de big bang esto me lleva automáticamente a hablar de la comadre ciel les dije o no les dije lo que necesitaba esta comadre era salirse ya de esa agencia dejarles la peluca ahí botada dejarles el tacón e irse porque la comadre es chingona pues resulta que esta semana la ciel nos hizo pegar el grito en el cielo nos voló la peluca hasta la estratosfera porque salió un comercial para una importante marca de ropa junto a queen bee junto a la billonce uy hermanas yo cuando me enteré de esto dije ay cristo rey que emoción que emoción que emoción esto puede ser alguna pista o puede ser por lo menos por lo menos las esperanzas de que la comadre ciel y la comadre billonce vayan a colaborar en un futuro y las comadres se ven perras se ven divinas empoderadas todos somos muy felices porque estamos viendo a la comadre ciel miren rompiéndola dominando el mundo hermana no te me apendejes no te me apendejes y mira tu dale juntate mas con la queen bee clavale luego luego una cancion una colaboracion y mira hermana tanto le vas a ayudar a la comadre queen bee que tambien ultimamente se nos esta perdiendo mucho tanto te vas a ayudar tu y te vas a posicionar a nivel mundial como una gran estrella ya lo eres comadre ya eres gran estrella no me malinterpretes pero falta que se lo comuniquemos a todo el mundo falta que el memorandum el oficio llegue a todas las comadres del resto del mundo y que no nada mas las kpopers sepamos de lo que eres capaz hermana ay de verdad si estoy muy feliz por ti hermana pareciera que yo soy la que esta ahi con la billonce pero es que a mi ay no me gusta queen bee y me gusta la silla entonces yo estoy hermanas pero miren tensa estoy ay no resulta que la comadre son jonki y son heikyo hay fuertes rumores de que van a regresar con un nuevo drama la verdad es que miren yo ya leí varios medios de comunicación que estan hablando de este tema y la verdad es que yo no les creo comadres porque no me estan dando fuentes no me estan dando mas detalles mas que los rumores como de que ay parece que van a regresar como que estan platicando de que hay un nuevo drama no quiero decir que no va a pasar pero tampoco me la quiero creer porque si siento que seria muy dificil juntar a son jonki y a son heikyo despues de un divorcio para que protagonicen un drama no seria como medio raro creo yo ustedes digan aca si soy la unica loca que piensa que todo esto es falso pues resulta que de repente varios medios de comunicación del mundo empezaron a hablar acerca de la supuesta participacion de son jonki y son heikyo en un nuevo drama osea de que estas dos comadres van a estar protagonizando una nueva historia despues de haberse divorciado el año pasado les digo que estos medios de comunicación no estan dando mas detalles como por ejemplo el nombre tentativo del drama el guionista cual es la historia la cadena de televisión que lo va a transmitir no simplemente dijeron que hay como platicas y de que supuestamente estas dos comadres se unen la verdad es que yo lo veo muy dificil porque para empezar son jonki desde hace algunos dias viajo a latinoamerica para empezar el rodaje de su nuevo proyecto entonces la comadre va a estar establecida alla en colombia un buen tiempo porque ahi se van a estar rodando algunas escenas del nuevo proyecto en el que va a participar por otro lado la comadre son heikyo ha estado muy ocupada haciendo publicidad en corea del sur en china entonces si siento que es como que de estos rumores que surgen entre los fans o que surgieron en algun portal asiatico pero simplemente por el hecho de hacer mas noticia pero pues miren quien sabe yo se los cuento porque ustedes me lo pidieron pero la verdad es que yo yo personalmente si creo que que es mas un rumor de los fans o de algun medio de comunicacion chino o asiatico que no tiene fundamentos o de estos mismos medios de comunicacion de latinoamerica que nada mas se inventan notas como porque el kpop esta de moda saben pero pues vamos a ver que pasa igual y yo soy la equivocada y de repente nos dan una sorpresa si llegaron hasta esta parte del video comenten aqui abajo comadre nos volaste la peluca con este video ya para terminar resulta que esta semana la comadre ayehyun si la que se esta divorciando de kohaiso nos volo la peluca tambien porque se cambio el color de cabello la comadre se puso blanca rubia todos dijimos ay hermana como y hasta se hizo una perforacion osea esta bien comadre que te quieras cambiar el look yo cuando vi este cambio de look si dije ay comadre esperate no me lo esperaba pero pues miren si a la comadre le funciona hay muchas teorias alrededor de su cambio de look de su cambio de color de cabello de su perforacion muchos fans dicen que todo esto tal vez se trato de una decisión de la agencia que lo maneja como modelo de varias marcas muy importantes otros dicen que tal vez esta proximo a grabar un nuevo drama alguna nueva pelicula tiene algún proyecto unas mas locas dicen que la comadre va a debutar con un grupo de idols no sabemos porque la comadre tal vez la comadre ya se habia cansado del cabello negro y dijo ay saben que yo me voy a volver loca me voy a volver rubia y ahi esta a lo mejor la comadre es la forma en la que cierra ciclos tal vez la comadre dice ay no ya estoy harta de tener el cabello negro de tenerlo café yo me lo voy a pintar de otro color saben que con permiso y esta bien que la comadre a Yehyun se pinte se haga se quite se ponga es su vida a ustedes que les importa por otro lado hubo muchos fans preocupados porque supuestamente esto es como que la comadre esta pasando por muchas crisis despues de lo de su divorcio y pues miren hermanos ay con el tema del divorcio yo ya ni se porque ya ni han salido actualizaciones pero si es asi posiblemente sea una forma de cerrar ciclos por otro lado tambien hablando de Ayehyun resulta que durante la semana pasada Ayehyun a traves de su instagram publico la captura de pantalla de una cancion de Justin Bieber que muchos interpretaron como una indirecta hacia la comadre Kohei Sun hacia todo lo que la comadre habia revelado a traves de sus redes sociales basicamente habla acerca de una relacion que ya se esta terminando donde la persona que esta cantando le dice que ya no le interesa que ya no quiere saber nada mas de esta persona pues su familia la odio y cosas bien fuerte la cancion comadres yo por ahi fui a leer la traduccion y dije ay comadre pues si es una indirecta esta muy directa y ya sabemos para quien va pero pues el tema tampoco trascendio muchisimo porque pues es que es Ayehyun Ayehyun siempre se ha mantenido como muy calmado y el no fue el que reveló todo a traves de instagram a diferencia de Kohei Sun que cuando la comadre postea algo si nos vuela la peluca a todos porque la comadre ademas es bien rara para dar sus sus indirectas y si son indirectas las de la comadre si son indirectas porque hasta son como mas elaboradas saben y ademas la comadre Kohei Sun si no tiene pelos en la lengua ella si suelta la bomba asi detras nos estalla en la cara y quedamos todas pendejas y pues bueno comadres hasta aqui el video del dia de hoy la verdad es que uy este video si estuvo bien largo pero era necesario hermanas porque nos hemos atrasado horrible en el resto de chisme coreano esta semana no puedes subir video no olvides suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta el proximo video bye bye